Es grave lo que está pasando, aquí no hay ningún golpe, aquí nadie quiere un golpe, aquí lo que queremos es democracia, tranquilidad, aquí lo que queremos es la libertad de los presos políticos y que se respeten los derechos de los venezolanos, la comida y la medicina. Lo que te quiero decir con esto Luis es que es descarado, como hoy un gobierno que sabe que está lleno de mentiras, de falsedades y que ataca a la oposición de manera brutal, sobre todo al Partido de Voluntad Popular, ¿cómo es que se quieren sentar en una mesa como si nada hubiese pasado? ¿Qué esperas de la toma de Venezuela mañana, esta manifestación pacífica y ciudadana que están convocando? Luis, yo creo que si ellos querían enfriar la calle, yo creo que se calentó más. Los estudiantes son un ejemplo de eso el día de ayer, estoy orgullosa de los estudiantes de mi país, ahora tengo una reunión con ellos, de verdad que es impresionante como el día ayer arrancando la semana, dieron la cara y hablaron claro. Y han hecho lo que dijo la Unidad Democrática en esa reunión unitaria que estábamos todos, es rebelión, si nos quitan el artículo 72, estamos en rebelión, si nos quitan el artículo 72, vamos al artículo 350, que es la desobediencia cívica. No es violencia, es una actitud moral, ética, es una decisión y yo lo dije en la marcha de las mujeres el sábado, que te quiero agradecer Luis, que fuiste uno de los hombres que nos apoyó en este movimiento de mujeres resteadas. Lo dije, cuando una mujer decide algo, es muy difícil que se eche para atrás. Nosotras las mujeres hemos decidido luchar por nuestra democracia. ¿Qué espero yo el miércoles en la toma de Venezuela? Que salgamos todos a la autopista como convocó ayer Enrique Capriles Radonsky y Leopoldo López en unidad y que no nos movamos de ahí, hasta que se vaya el dictador, eso es lo que yo espero. No movernos de la autopista hasta que Maduro renuncie o se vaya. Así, es así y nosotros vamos a salir el miércoles, vamos a salir el jueves, vamos a salir el viernes y si nos tenemos que quedar permanentes, nos quedamos permanentes. Pero yo espero el rescate de la democracia y yo espero que se abra el canal humanitario y yo espero que liberen a los presos políticos y yo espero que respeten, yo espero que respeten a la Asamblea Nacional. Gracias.